desde aquí desde nuestro canal hecho en casa estamos analizando esta incubadora con más tiempo detenidamente y si te soy sincero la verdad estamos un poquito descolocados porque normalmente cuando la incubadora viene de fábrica nueva pues evidentemente sabemos lo que trae que nadie ha tocado que nadie ha cambiado nada y normalmente esos desajustes de temperatura y humedad relativa no suelen ser tan grandes llevamos ya mucho tiempo dejándola en funcionamiento con un termo hidrómetro en el interior ahora lo vais a ver más tranquilamente y tiene falta de mucha mucha temperatura tiene 34 grados y medio 35 es lo máximo que nos marca nuestro medidor de temperatura que tenemos en el interior la humedad relativa pues nos va bastante bien porque le hemos rellenado un surco y está rondando el 60 por ciento pero lo más preocupante es precisamente lo que te digo la temperatura tan baja que tiene cuando ahora mismo en el momento que estamos haciendo esta prueba es tiempo de que en el exterior tenemos una temperatura bastante alta tenemos prácticamente esos 34 35 grados hace todavía mucho calor cuando estamos haciendo esta prueba con esta incubadora y claro imagínate cuando llegue el invierno y en la calle pues tengamos una temperatura bastante fría si trabajo le cuesta subir ahora imaginaros cuando en el exterior la temperatura de la que partamos sea ya de por sí baja no sabemos las manos en las que ha estado esta incubadora evidentemente no sabemos porque este modelo no lo hemos tenido nunca si le han hecho alguna modificación de por ejemplo la resistencia que pueda tener menos potencia aunque todo indica que le han tocado el menú al termostato y la verdad es que le han tocado bien pero bueno vamos a comenzar este vídeo tal cual está pues os voy a decir qué es lo que hemos hecho y así paso a paso lo vais viendo con nosotros que es de lo que se trata ojo que no queremos decir con todo ello que esta incubadora sea más mala o más buena simplemente así nos ha llegado en este caso es un caso diferente porque no viene tal cual de fábrica nuestro compañero como sabéis la compró de segunda mano en páginas que se dedican a la compra venta de este tipo de productos bueno ya sabemos a la que nos alejamos vamos a intentar accediendo al menú compensarle esos grados que le faltan vamos a calibrarla y vamos a intentar pues ponerla en unos parámetros que sean buenos para incubar la humedad relativa ya la tenemos ahora nos falta la temperatura veis he cambiado totalmente la vista estamos ya viendo la incubadora y ahora le voy a hacer zoom para que veáis lo que marca nuestro tres migrómetro digital pero nada bueno diría yo como estaba diciendo pues la humedad relativa cambia un poquito 58 o 59 por ciento pero la temperatura entre 34 35 grados y de ahí no pasa evidentemente nosotros no incubamos con la mínima por debajo de 37 pero ya 35 es una temperatura mínima bajísima y eso te va a dar problemas de malos resultados fijos si te metes a incubar con ella ya después lo que haremos es que vamos a ver qué reparto de aire caliente tiene porque estamos midiendo aquí en este extremo habría que ver pero evidentemente tiene una buena colocación centrada de los componentes dentro y si aquí tenemos esto pues en los cuatro laterales si no es igual va a ser muy muy parecida a la que estáis viendo ahora bien pues le hemos quitado la tapa y eso que la sonda la trae suelta y caía entre las ranuras de la bandeja de volteo digo la voy a subir un poquito porque la temperatura la referencia que nos interesa es aquí claro pero al subir las ondas ponerla más cerca de la resistencia aún nos da menos temperatura si cabe para que veáis cómo está lo de la humedad relativa pues para que veáis los surcos voy a quitar el termohigrómetro y esta bandeja que serviría como nacedora veis tiene estos tres compartimentos nosotros somos le hemos sólo le hemos llenado este de aquí con esto ahora mismo y en la zona donde estamos probando la incubadora nos da el 60 por ciento tenemos todavía para maniobrar estos dos compartimentos incluso este mucho más grande si tuviéramos la humedad relativa pues bastante baja llenaríamos este que yo creo que ya compensaríamos y si no pues quitaríamos estos dos y dejáramos el central que con ese posiblemente ya tendríamos la humedad relativa y aquí estoy echando un vistazo a las tablas de ajuste de nuestra incubadora que aunque esté en inglés pues podemos sacar bastantes conclusiones yo me voy a ir directamente a la temperatura de calibración que está en el parámetro f3 y ahí pues será donde ajustemos compensemos esos tres grados aproximadamente que le falta para meter la temperatura entre 37 y 38 que es lo que nos interesa y una vez que hagamos ese ajuste pues evidentemente habrá que dejarla reposar para que veamos si en nuestro termohigrómetro alcanza esa temperatura para entregarla en las mejores condiciones o por lo menos que tenga este hombre posibilidades de conseguir buenos resultados y ver nacer sus pollitos que para eso la ha comprado así que nos vamos a poner manos a la obra vamos a acceder por el menú y vamos a intentar compensar esos dos y medio tres grados que le hace falta a nuestra incubadora para meterla en ese rango de buenos resultados aquí en el vídeo pues no se nota tanto el tiempo que me he pegado andándole a lo que es los mandos de el termostato para buscar el apartado de calibración para poder quitarle esos tres grados que nos hacían falta para llegar a los 37 38 grados de temperatura por fin dejando pulsado ser y el botón más a la vez hemos podido acceder a lo que es el menú a las distintas letras y parámetros de ajuste para quitarle esos grados que después van a hacer que suba la resistencia y el termostato en el tema de la calibración ahora toca esperar para que se recupere y veamos si ya está en ese margen manteniendo la humedad relativa porque fijaros la humedad relativa está perfecta si conseguimos que con este retoque primero que le hemos hecho metemos la temperatura ahí de los 37 hacia arriba hasta los 38 pues ya podemos decir que la tenemos lista si no pues vemos en cuánto se queda establecida cuando lleve bastantes horas de funcionamiento y si necesita un retoque ya vamos más sobre seguro y ahí ya podremos afinar mucho más para dejarla totalmente operativa ya digo que en el vídeo no se nota pero es un tiempo bastante importante el que he estado aquí liado con el termostato después intentando hacerlo sobre todo intentando no volverla loca para que después nos cueste más trabajo la importancia de hacer una buena calibración perdamos el tiempo que perdamos que con esa entrada es lo que muchos creen perdiendo el tiempo que después lo vas a adelantar y lo vas a ganar cuando ya te metas en la incubación con todo controlado muchos dicen y ahora me voy a poner a toquetear el menú ajustar bueno lo que tampoco te puedes poner a hacer es meterte a incubar como era el caso de esta nuestra incubadora que nos ocupa ahora con 34 grados y medio de temperatura eso es una locura y 21 días de incubación eso sí que es un gran tiempo perdido aparte que te digo una cosa que la moral también se te viene abajo porque aún sabiendo que no has incubado en las mejores condiciones llega el día 21 y te pones a mirar los huevos una y otra vez es que ya parece que los vemos picados de las ganas que tenemos de que de buenos resultados pero en este caso si no lo tenemos todo controlado milagros milagros aquí hay poquitos por eso de ahí la importancia de antes de meterte en faena pues estar ahí pendiente mirando comprobando ajustando hasta que lo hayamos conseguido fijaros lo que le cuesta a esta incubadora subir de temperatura y es que está ahora mismo pues casi casi en los 35 grados y lo que le va costando subir décima décima pues aquí estoy sentado con mucha paciencia mirando el termohigrómetro sobre todo la parte de temperatura si va subiendo de temperatura y con este pequeño ruidito que emite nuestra incubadora que es del ventilador la incubadora está bien de grande de tamaño y demás es una incubadora con una buena capacidad creo que tiene para 56 huevos de gallina tiene un espacio bastante grande interior para que en el caso de que en azca los pollitos tengan su espacio he estado mirando por ahí mirando su precio mi compañero creo que la ha comprado de segunda mano por 50 euros y dependiendo el lugar donde miremos busquemos precio de esta incubadora pues en unos sitios está en 75 80 90 euros en algún lugar creo que la he visto algo más barata a 65 entre 65 70 euros pero por ahí oscila más o menos el precio de esta incubadora mirar con paciencia y hay bastante variación de precio de unos lugares a otros yo ya me quedaría aquí esperando todos los vídeos los vamos a agrupar en una lista de reproducción donde ahí tendréis toda la información de esta incubadora que aparece en las etiquetas al principio del vídeo y en los sucesivos vídeos que dediquemos a ella pues vamos a seguir poniendo esa etiqueta donde vamos a meter todos los vídeos para que lo tengáis más fácil y si por casualidad porque ya digo le cuesta mucho trabajo subir de temperatura también estoy pensando que puede ser la resistencia de silicona que tiene en el interior que es la fuente de calor que utiliza esté tocada esté dañada y no desprenda todo el calor que necesita esta incubadora pues lo mismo ahí finalizamos digamos la serie de vídeos de esta incubadora y por eso podemos decir que no le vamos a sacar el máximo partido a la serie de vídeos que podríamos dedicarle o también a lo mejor si andamos bien de tiempo pues las reparamos y le ponemos otra resistencia de silicona nueva en el interior y continuamos adelante con la serie de vídeos que teníamos pensado no son otras cosas que ver pues las ventajas e inconvenientes que presenta en fin y otras cositas más que normalmente hacemos con los modelos que nosotros compramos en este caso es que lo hemos tenido todo fácil para hacer una serie de vídeos con ella y aunque saliera mal la cosa por eso de ser de segunda mano siempre hay que sacar una lectura positiva que esto puede ocurrir y tal cual le ha pasado a este compañero y a nosotros con las pruebas y experimentos y los problemas que nos estamos encontrando te puede pasar a ti si decides por esta opción no de todas maneras en nuestro canal te mantendremos informado de todo eso la voy a dejar funcionando pues aproximadamente un día más y si veo que no pasa de los 35 grados incluso habiendo calibrado de nuevo el termostato para compensarle esos tres grados que le faltaban pues entonces habrá que pensar en que la fuente de calor que tiene no es capaz de elevar esa temperatura que le falta enfoco ahora la cámara hacia el termostato para que lo veáis y parece que los números están fijos parece una pegatina y no cambian ya veis lo que os digo hemos estado mirando la intentando cositas pero a ver si se enfoca mejor 34 grados y pico 34 con 4 creo que pone y la humedad relativa está subiendo ahora porque de moverla y demás puede que el agua se haya salido de compartimento y haya caído agua en el compartimento de al lado y por eso marque un poquito más de humedad pero eso es ahora mismo los menos lo que nos ocupa es la temperatura que no podemos hacer subir esta incubadora de 35 grados y 35 es pedirle mucho y eso que repito incluso pues hemos calibrado de nuevo la incubadora y no pasa de ahí pues esperando y esperando y esperando continuamos aquí está ella funcionando y veis es que le cuesta trabajo llegar a los 35 grados de temperatura y eso que aquí ahora mismo hace bastante calor no te quiero ni contar si ponemos esta incubadora tal cual está ahora mismo en invierno y vamos a tenerlo muy difícil de todas maneras sea lo que sea pues te seguiremos contando según vayamos avanzando qué es lo que pasa con esta incubadora si la desechamos si el dueño quiere que le pongamos una resistencia de silicona nueva si puede que sea también cosa del termostato en fin sea lo que sea te lo seguiremos contando porque esta es la realidad cuando las cosas salen bien enhorabuena y todos contentos pero si salen mal pues hay que contarlo y si esta incubadora de segunda mano repito no nueva en de segunda mano viene así de esta forma pues igualmente te lo vamos a contar gracias por ver el video